Con el programa MUNED, Municipios Eficientes y Transparentes. Municipios Eficientes y Transparentes es un programa que la OEA puso en marcha en 22 municipios de 11 países de América Latina y uno de esos municipios de aquí en Guatemala fue por nosotros junto con Guatemala Capital. Ahí lo que estaba ahorita principalmente la OEA fue toda la parte de estrategia, fortalecimiento del equipo, ahorita sabemos esto. Estrategia, fortalecimiento del equipo, la asesoría y luego nos fueron dando el acompañamiento inicial en todo este tema. En el año 2007 nos contrataron a José Nicolás como administrador web y a mí como asesor y uno de los mandatos del alcalde en ese momento era cómo fortalecer toda esta parte de gobierno electrónico que habían empezado con la OEA y que durante esos dos años, desde 2005 a 2007, pues el secretario anterior no supo muy bien cómo manejarlo. Y fue un poco el mandato que se me dio a mí. Una vez que...